Hoy te voy a enseñar a hacer una sopa de miso que va a encantarte, va a fortalecer tu cuerpo y en consecuencia va a fortalecer tu mente. La sopa de miso es una sopa tradicionalmente japonesa que la voy a hacer desde Finlandia con un toque argentino para todo el mundo. Esta es la pasta de miso con la que se hace la sopa. Es soja fermentada que puede estar hecha con soja sola o con soja y otros cereales fermentados. ¡Qué buena pinta que tiene eso! Así que no te pierdas esta receta porque es una receta rápida, rica, fácil de hacer, medicinal y que va a cambiar tu vida. Esta receta sí que no me la pierdo. Bienvenidos una vez más a Macrobiótica Zen. Soy Mariano y este es un canal dedicado a la nutrición saludable y a los hábitos saludables. Esta es una receta medicinal porque el miso es un alimento vivo, tiene bacterias que son muy buenas para la salud. ¡Bacterias! ¡Vamos a comer bacterias! Regenera la flora intestinal y además alcaliniza el cuerpo, combate la acidez, porque tiene un montón de minerales y esto es muy bueno porque todas las enfermedades se dan en un ambiente ácido, en un cuerpo ácido. Además es una muy buena fuente de proteínas, es un alimento que refuerza, que da vitalidad y lo mejor de todo es que está riquísimo. Personalmente tomo esta sopa cada día con un poco de agua caliente y la pasta de miso porque creo que es la forma más medicinal, más terapéutica para reforzar el cuerpo y cuando vengo con frío, cansado, me hago una sopita de miso, así, simple, con agua y con miso y está buenísima. Una sopa muy divertida, como puedes ver. Pero para ti, que quizás nunca comiste esta sopa, para mis amigos o para cuando quiero algo especial, la hago un poquito más atractiva, juego un poco y le agrego algunos ingredientes, algunas verduras que te voy a mostrar a continuación. Vamos a hacer sopa de miso para dos personas. Usaremos dos tazas de agua, dos cucharaditas de pasta de miso y un poquito de verduras. Ponemos a hervir el agua, lavamos y cortamos en pequeñas láminas zanahoria y lo blanco del puerro. Picamos fino un poco de jengibre, agregamos un hongo shiitake, maíz cocinado y alga wakame. Hervimos durante 5 minutos. Vamos a tener preparado cebollino o cebolleta, cortado bien fino o un poco de perejil. Transcurridos los 5 minutos, vamos a activar el miso, es el paso más importante. Tomamos una parte del caldo, lo disolvemos, lo añadimos al caldo y luego volvemos a calentar al punto de hervor pero que no hierva. Si hervimos el miso, matamos el fermento. Si no lo colectamos lo suficiente, las bacterias beneficiosas no se activan, así que esto es muy importante. Servimos la sopa de miso y añadimos ahora el cebollino o cebolleta o perejil por encima. En mi página web tienes los pasos y los ingredientes de esta receta y muchas otras recetas y consejos, te recomiendo que la visites. Ten en cuenta que la soja es un alimento saludable si está fermentado, en pasta de miso o salsa de soja o shoyu, tamari, tempeh. Pero no te recomiendo que comas los granos de soja cocinados como una legumbre o tampoco la harina o el yogur o la leche de soja. Y si comes tofu, siempre, siempre cómelo cocinado y en poca frecuencia, no comas tanto tofu. Mariano, creo que tendrías que hacer un video sobre este tema, le interesa a mucha gente. Te recomiendo que tomes esta sopa de miso cada día para acompañar tus platos, tus comidas y suscríbete si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube para no perderte ninguna información. Comparte este video con la gente que quieres y recuerda que si quieres mejorar tu vida, tienes que mejorar tu nutrición. No podemos tener resultados diferentes si hacemos siempre lo mismo. Si comemos siempre lo mismo, si hablamos siempre de la misma manera, si hacemos siempre lo mismo, vamos a continuar teniendo los resultados que tenemos ahora. Porque los resultados son una consecuencia de nuestros actos, de nuestra forma de comer, de hablar, de pensar. Por eso es necesario cambiar. Por eso te animo a que empieces a dar pequeños pasos. Empieces a cambiar tu nutrición, a mejorarla poco a poco. Pequeños pasos para que todo eso, todo ese esfuerzo se traduzca en resultados diferentes. En una situación que sea mejor que la actual. Voy a cambiar, voy a cambiar, puedo cambiar de canal de youtube. Te espero en el próximo capítulo de mi canal de youtube y mírate los más de 60 vídeos que tengo dedicados a la alimentación saludable, a la alimentación consciente, a cambios de hábitos, consejos, trucos de cocina. En fin, un montón de información gratuita para que te beneficies. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. Chau.